Cuando vas a tener un bebé es como planear unas vacaciones. Ese viaje a la playa con el que siempre has soñado, por fin lo vas a hacer. Entonces empiezas a comprar guías de las mejores calas del mundo y hacer planes maravillosos. Pasear por la orilla, varte a echar una larga siesta. ¿Es todo tan emocionante? Finalmente, llega el gran día. Preparas tus maletas y allá que vas. Varias horas después, la carretera se corta y comienza un sendero lleno de pinos que se adentra en un bosque. Bienvenidos a la montaña. A la montaña. Pero si yo iba al mar... Y aunque te lleva algún tiempo asumirlo, comienzas a pensar que no has llegado a un lugar tan horrible. Simplemente, es diferente. Porque si te pasas la vida quejándote de que nunca llegaste a ir a la playa, puede que nunca tengas la libertad para poder disfrutar de todo lo especial que tiene la montaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!